Bienvenidos al canal de soloplantasmedicinales.com. A continuación, propiedades y beneficios de la lechuga. La lechuga pertenece a la familia de las compuestas. Es una hortaliza que posee tallo verde y hojas de color verde claro, blandas, enteras o dentadas. Las inferiores agrupadas en roseta. Del centro de esta roseta nace un tallo cilíndrico ramificado de 40 a 60 centímetros de altura. Tiene un alto contenido de agua que sumado a la cantidad de fibra dietética que posee ayuda a sentirte saciado. Entre sus nutrientes contiene vitaminas A, C, K y del grupo B, como vitamina B1, B2 y B3, minerales como el cobre, calcio, magnesio, sodio y potasio. Las lechugas también contienen fibra, que además de ser un gran colaborador en las dietas de pérdida de peso, es un buen complemento para tener un sistema digestivo limpio y evitar el estreñimiento. En cuanto a sus propiedades cognitivas, se considera ingerida al natural, como digestiva y depurativa. Igualmente está indicada para personas nerviosas y con problemas de insomnio. Un factor muy interesante acerca de la lechuga es que su nombre aparece cada vez con mayor frecuencia en la prevención del cáncer. En su informe acerca de la prevención del cáncer de estómago, el Comité de Dietética, Nutrición y Cáncer de la Academia Nacional de Ciencias comentó que entre los factores de protección puede incluirse las verduras verdes o amarillas crudas. Especialmente la lechuga y otros alimentos que contengan vitamina C. Por lo tanto, se recomienda el consumo de este vegetal si se desea prevenir esta peligrosa enfermedad. Ayuda a eliminar el exceso de líquidos del organismo. Recomendada en casos de hiperuricemia, gota, cálculos renales, hipertensión, retención de líquidos, etc. La vitamina E interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. Favorece la sopción de hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. En cuanto a los minerales, la lechuga destaca por la presencia de potasio y hierro. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, además de colaborar en el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula. Posee efectos tranquilizantes, calma los nervios y evita el insomnio debido a su contenido de lactucina. Este video está realizado para fines informativos. Y antes de intentar algún remedio consultar a un médico o experto en plantas medicinales. Espero que el video sea de tu agrado. Apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para futuros videos. También no olvides visitar www.soloplantasmedicinales.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!